hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática o en la sección de photoshop arte bien lo que vamos a hacer hoy es un efecto de poner nuestra cara o una fotografía de alguien en este billete que tenemos aquí bien esto es una plantilla que yo he creado y que les voy a dejar para que la puedan usar yo la tengo colocada en una imagen pero se podría usar por separado entonces yo eso se lo dejo en la descripción del vídeo que vamos a necesitar bueno pues esta plantilla y una fotografía entonces yo voy a usar esta foto mía y lo que voy a hacer es colocarla aquí bien entonces lo primero que vamos a hacer es coger la fotografía que ya la tenemos aquí y nos vamos a ir por imagen color automático y así le damos un poco más de contraste bien ahora nos vamos a ir a imagen ajustes de saturar y de esa manera pues ya le quitado los colores bien ahora nos vamos a ir a imagen tamaño de imagen y le vamos a poner lo siguiente vamos a cambiar aquí a píxeles y le vamos a decir que queremos de altura 870 así y la resolución la dejamos en 72 y le damos a 80 y le damos a aceptar y ajustamos esto es para que luego a la hora de meter en el billete nos quede perfecto bien ahora vamos en archivo nuevo y vamos a hacer un lienzo nuevo de 3000 por 3000 píxeles así y con una resolución también del 72 y le daríamos crear bien ahí ya lo tenemos y entonces ahora lo que vamos a ir vamos a ir a edición rellenar y lo vamos a rellenar con la opción de 50% de gris ahí lo tendríamos bien nos fijemos que tengamos los colores el negro de primero y el blanco de segundo y nos vamos a ir a filtro nos va galería de filtros y nos vamos a ir a la opción de bosquejar y en bosquejar vamos a coger modelo de semitono bien entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente tamaño vamos a poner un 1 contraste vamos a poner 50 y aquí donde pone tipo de motivo línea eso es y le vamos a dar ok bien ahora nos vamos a ir por filtro nos vamos a ir por distorsionario vamos a coger onda bien y aquí en onda vamos a ir poniendo lo siguiente el número de generadores 1 longitud vamos a poner la siguiente 159 y 160 ahí ya vemos cómo van saliendo una especie de ondas la amplitud vamos a poner 20 en el primero y 48 en el segundo y la escala la dejamos 100 y 100 y las opciones así también como están sinuosidad y aquí abajo repetir píxeles de borde bien le daríamos ok y continuamos ahí vemos ya lo que nuestro resultado bien entonces ahora yo voy a coger este patrón o como le queramos llamar a esto que hemos hecho y lo llevamos a la fotografía que estamos usando y ahí lo ponemos bien entonces ahora qué hacemos cambiamos el modo de fusión nos vamos a superponer y le damos bien entonces ahí ya vemos cómo va saliendo como ese efecto de billete bien vamos ahora a duplicar la capa control más j o botón derecho duplicar capa y ésta la vamos a invertir esta capa imagen ajustes invertir o control más y bien ahí lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es irme por vamos a ver por imagen rotación de imagen y le vamos a decir 90 a la derecha bien entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos por edición nos vamos a ir a transformar y rotar 90 a la derecha así que da un efecto para un lado y el otro para lo bien ahora lo que vamos a hacer es juntarlo todo en una capa control al shift y ya lo tenemos en una capa bien ahora lo que vamos a hacer es mover la imagen ya a nuestro billete entonces yo la suelto aquí y en principio la voy a poner por debajo voy a dejar el billete por encima y la imagen por debajo bien entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es poniéndome en el billete en la capa del billete voy a coger aquí la varita mágica y le voy a dar un voy a pinchar aquí ya ya vemos que me selecciona toda esa zona bien y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente me voy a ir a la capa donde tengo mi cara y voy a crear una máscara le damos ahí y ahí ya me ha creado una máscara la voy a poner encima de el billete bien ahí lo tenemos y le vamos a quitar la cadena esta que tenemos aquí y ahora con la herramienta de mover o redimensionar pues vamos redimensionando hasta encontrar la posición donde queremos la cara aunque vemos hay que se ve un poco raro luego ya cuando lo tengamos se va a ver bien entonces ahí yo voy cogiendo la posición donde yo quiero que vaya más o menos podría ser por ahí vamos a ver hacer un poquito más grande ahí por ejemplo bien entonces ahí ya le damos a aceptar y lo tendríamos bien ahora a continuación vamos a cambiar el modo de fusión de esta capa nos vamos a ir aquí donde en vez de normal vamos a poner su exposición lineal y de esa manera ya coge un color más parecido al del billete bien y ahora lo que vamos a hacer nos vamos a meter en las capas de relleno o ajuste y vamos a coger una que pone exposición y la corrección de gama le vamos a poner un 2 y ahora lo que vamos a hacer es una capa de relleno de ajuste de exposición pero para que no me afecte a todo le voy a marcar esta opción de aquí y en corrección de gama le voy a poner un 2 y así sólo me afecta a lo que es la parte de la cara bien entonces ahora lo que voy a hacer aquí es que voy a meter el texto el texto y usado una font una fuente que se llama vamos a ver legal tender que la tengo aquí mismo yo se la dejo en la descripción del vídeo y vamos a agrandar esto porque vamos a ponerlo hecho control más en esta zona de aquí pondríamos texto o lo que sea bien entonces vamos a poner los siguientes los siguientes valores vamos a ponerle un tamaño de 13 puntos le vamos a poner aquí en vez de fuerte le vamos a poner suave o enfocado bien centrada y el color que vamos a poner va a ser el siguiente 2 a 34 36 y le damos ok bien entonces ahora lo que vamos a hacer es escribir aquí y vamos a poner aquí ebm informática bien y vamos a poner aquí ebm vamos a hacer una cosa que es meternos este de aquí le vamos a decir arco y le vamos a dar unos valores le vamos a poner arco 18 más o menos y ahora lo que vamos a hacer es ajustarlo a esta zona de la letra me ha quedado un pelín grande pues la voy a hacer un poquito más pequeña le vamos a poner en vez de 13 pues le vamos a poner 11 bien ahí ya la tendría entonces ahora ya la ajusto ahí y estaría bien vamos a darle control más cero para reducir la imagen y verla ya a nuestro tamaño y ya tendríamos nuestro efecto hecho ese efecto de billete que tanto que también nos ha quedado podemos juntar todo en una capa controlar mayúsculas y e y ahí ya lo tendríamos muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardilla de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana